Si te parece, Fernando, vamos a hablar del informe que estuvo haciendo el señor Roberto Paz. Estuvo recorriendo la zona de San Lorenzo. Y parece que ha aumentado mucho y considerablemente el turismo en esa ciudad. Turismo receptivo. Una buena para San Lorenzo. Estamos en la ciudad de San Lorenzo, ciudad cabecera del departamento. Se ha formado una comisión muy importante hace años entre la Dirección de Turismo de la provincia de Santa Fe y las distintas localidades regionales con historia, como en el caso de esta ciudad. Pero también hablamos del Fuerte de Santi Espíritu, las ruinas de Callastá y otras tantas que tenemos aquí en nuestra provincia. Por eso visitamos esta localidad y el trabajo que se está realizando con las distintas ciudades y los distintos pueblos. Vale destacar que en el último año hemos crecido los contingentes turísticos en algo más de un 25% de un año al otro. Todos los colegios primarios, secundarios y terciarios que visitan la ciudad de San Lorenzo han crecido muchísimo en esta temporada. Como también la visita de familias que se acercan especialmente los fines de semana o los fines de semana a largo, también por supuesto en especial como lo es en toda la región de Rosario Santa Fe. Así que en ese sentido San Lorenzo ve reflejado todo ese movimiento con una ocupación hotelera prácticamente al 100% los fines de semana a largo. Tenemos nuevas plazas mejoradas, dársenas para recepción de los turistas, de micro estudiantiles. Bueno, hay toda una serie de inversiones que se han hecho y que se están haciendo y que se están planificando también, como es el caso del muelle para ascenso y descenso de pasajeros sobre el río Paraná. San Lorenzo tiene grandes muelles pero para buques de ultramar, pero no así para lanchas de pasajeros, catamaranes o grandes barcos como el caso de Ciudad Rosario, por ejemplo. Ese tipo de embarcaciones que son las que nos permitirían integrar mucho más fuerte el río Paraná al turismo local, bueno, requiere de un muelle de ascenso y descenso como lo tiene Rosario y que le ha permitido generar un gran flujo de turismo. Gracias. 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 Gracias.